Hola, muy buenas tardes. Soy John Chupardo, vengo a presentar a InnovaFunding. Bueno, InnovaFunding es una plataforma online de subastas que lo que quiere es ayudar a las pymes a conseguir financiamiento a través de sus facturas comerciales. Lo que busca InnovaFunding realmente es permitir el acceso a financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Sabemos de las dificultades que tiene la pequeña y mediana empresa, mucha gente ha hablado del tema. También buscamos dar o conseguir crear nuevos canales de inversión para los inversores y en definitiva simplificar todo lo que es el ecosistema del factoring en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema de las pymes a nivel mundial? Bueno, tenemos alrededor del 45% de las pymes a nivel mundial que no tienen acceso a ningún tipo de financiación. Esto representa un gap de financiación de alrededor de 2,38 trillones de dólares. En Latinoamérica y la parte del Caribe, alrededor del 65% de las empresas pequeñas y medianas no tienen acceso a ningún financiamiento. Y eso son alrededor de 150 billones de gap en financiamiento. Hablando de nuestro mercado, de Perú, existen alrededor de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas y estas representan alrededor del 99,5% del total de empresas en el Perú. Y de ese número únicamente el 26% de ellas consiguieron algún tipo de financiamiento. Tal es el problema que el gobierno peruano hace seis meses cambió la ley de factoring, creó una nueva ley de factoring y además creó una nueva ley sobre la factura negociable. Esta ley lo que hace es convertir la factura negociable, la factura comercial de cualquier empresa, en un título valor que se puede transferir, se puede endosar para conseguir financiamiento. Viendo esta oportunidad, InnovaFounding lo que ha hecho es crear una plataforma en la que la pequeña empresa puede subir sus facturas, cualquier tipo de factura que tenga, puede llevar en esa plataforma un control de su cartera de facturas emitidas, viendo cuándo me pagan, a qué costo estoy consiguiendo financiación. Y cuando necesita financiar su capital de trabajo puede sacar a subasta las facturas que ellos quieran. Por otro lado tenemos inversionistas que pueden ser personas físicas o empresas que pujan por esas facturas que están en subasta, a un tipo de interés que a ellos les convenga, a unos plazos que a ellos les convenga. Y es la PyME la que decide cuál de esas ofertas de financiación es la buena para ellos, al costo adecuado para ellos, en los términos adecuados para ellos. ¿Qué ventajas damos a las PyMEs? Pues primero de todo la transparencia, además la inclusión financiera, porque la mayoría de estas PyMEs no tienen acceso al sistema financiero tradicional. Damos gran velocidad porque las pujas duran un máximo de cinco días y en cinco días tú no tienes un inversor, no tienes a alguien que quiera poner dinero, tienes que buscar otra manera de financiarte. Además, no hay ninguna garantía adicional a ese título valor que es tu factura comercial. Para el inversor lo que buscamos es que tenga autogestión en la plataforma de su cartera de inversiones, que tenga una rentabilidad más elevada que la que hay normalmente en fondos de inversión, en otro tipo de herramientas. También no hay un monto mínimo de inversión, sino que tú compras factura a factura, aquellas que a ti te interesan, desde facturas de 500 dólares hasta el importe que tú quieras. Y también hay un reembolso conocido al pactar, es decir, tú sabes como inversor cuánto vas a ganar al final de la operación. Nuestro modelo de negocio, nosotros cobramos un 1% por cada transacción exitosa en la plataforma. ¿Cómo es el mercado del factoring? Ahora mismo en la Alianza del Pacífico se mueven alrededor de 94 billones de dólares y esto está en crecimiento, en crecimiento continuo. En Perú en los próximos cinco años, gracias a esta nueva ley, se prevé que se moverán alrededor de 712 millones en facturas negociables. Y nosotros hemos validado, estamos en un early stage, en un mes hemos conseguido 40 empresarios que han movido sus facturas en la plataforma, 15 inversores y hemos movido alrededor de millón y medio en facturas negociables dentro de la plataforma. ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, pues queremos en el año 2016 conseguir más o menos alrededor del 15% de este mercado, mover alrededor de 106 millones de facturas en este año y para el 2017 empezar a crecer en Latinoamérica. El equipo, María Laura Culla, tiene 17 años de experiencia en banca, en los dos mejores bancos del Perú. Tenemos a Alfredo, que es el CTO y tiene 20 años de experiencia en Microsoft. A Gino Nostrosa, que se me acaba el tiempo, y yo mismo. Lo que buscamos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!